Así, gracias, te damos Señor y quédate con nosotros, mi Dios, aleluya, gloria al Señor, amén. Así, hermanos, voy a invitar que nos, que me acompañe, hermanos, a alabar al Señor con nuestras palmas, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro porque no le dejes tú, Jesús. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Dios es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro porque no le dejes tú, Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder. Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder. Te exaltamos, Jesús, aleluya, porque tú eres poderoso, Dios. Amén. 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 Tu nombre es admirable, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso, una vez más. Tu nombre es admirable, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Cristo, 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 Cristo. Dios te adoramos, Señor, adorale a los siervos, yo te adoro Señor, yo te adoro mi Cristo. Dios te adoramos, Señor, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Dios te adoramos, Señor, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Dios, Cristo, 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 Señor, yo te adoro mi Cristo. Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Señor, que Señor, eres mi amor, mi salvador, mi amor. Señor, que Señor, eres mi amor, mi salvador, mi amor. Señor, que Señor, eres 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 mi amor. Señor, eres mi amor. Señor, que Señor, eres mi amor. Señor, que Señor, marks. Señor, que Señor, arbeite de Dios. Señor, gloria de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.